¡Hola! Lo que vais a ver a continuación es la primera parte del vídeo de Summons, básicamente porque son mil diamantes que he estampado por el papucho Escanor, y bueno, en vez de hacer un vídeo largo resubiendo el directo, que el directo es una hora, pues he preferido recortar un poco lo que son los fragmentos y dividirlo entre dos vídeos. Deciros también que os vais a asustar un poco porque el vídeo del Streamlabs, bueno, el Streamlabs es otro programa que utilizo para hacer los directos, el micro me lo distorsiona. Entonces estoy utilizando este micro, aunque ahora mismo esté utilizando el bueno, básicamente este micro se escucha así. Entonces, la diferencia de sonido pues la vais a notar bastante. Yo normalmente grabo con el otro micro, que es este, pues vais a notar ahí una diferencia de sonido. Así que nada, deciros que he estampado casi mil diamantes por el señor Escanor, y bueno, pues aquí tenéis los dos fragmentos. Bien, vamos a tirar Summons. Vamos a tirar Summons, tenemos... ¡Joder! ¡Ah, no, es verdad que no está el login! Bueno, mientras tanto voy a desactivar las alertas, ¿vale? Lo siento. Pero bueno, vamos a empezar a tirar al señor Papu Escanor. Vamos a tirarle unos cuantos orbes. Orbes, ¿no? Diamantes. Y bueno, ¿escucháis bien el directo y todo? Vale, ¿escucháis bien el directo? Y nada, eh... Se va el 12. El 12 es... ¿Dos semanas para Escanor? Vale, pues bien. ¡Vamos a tirar un ulti! Me da igual todo ya. Vale, tira pa'lante, venga. Ha empezado como muy bien, ¿sabes? Por aquí estoy viendo unos cuantos Escanor que os ha salido. Y a mí, mira, a la primera. A la primera. Cuatro dorados. ¡En fin! Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que... No, en serio. Vamos a tirar. Eh, 20%. Ojo. Me ha dicho... Me ha ganado. Me ha ganado, pero me ha dicho... ¡Ugh! ¡Le estoy bien! ¡Vas a tirar! ¡Un segundo! os gusta ver cómo me estampo mucha muchísimo bien segundo multi no decaen los ánimos vamos a seguir estoy hasta el culo y solo llevo tres multis o sea vosotros veis esto normal o sea lo veis normal lo estáis viendo normal como no está saliendo nada vale empate y sr justo lo que quería justo lo que quería lo que a mí me salía me hacía mucha ilusión a lo mejor esto está un poco bugeado vale vamos a tirar otro multi llevamos tres multis tres multis sin nada pero bueno aquí no no decaen los ánimos no vamos a vamos a tirar 4 20 4 20 la hora perfecta 4 20 vale tenemos a hock y te sigo con la rama mira estoy de la rama hasta el culo ya estoy de la rama hasta el culo muchos srs eso sí no me gusta este juego cada vez me gusta menos he venido a traerte de suerte pues a ver si es verdad porque me estoy estampando como en todos los banners si no yo tengo aquí una mala suerte tenemos héroe asegurado ojo eh llevamos ya 5 multis 5 multis 0 si no yo tengo aquí una mala suerte tenemos héroe asegurado ojo eh llevamos ya 5 multis 5 multis 0 ssr es que ya no es canor es canor es canor es lo de menos que que hay en su banner mira está galán vale está galán y el género me da igual o sea yo quiero un ssr ya aquí va a ser ssr por cojones hombre aquí vas a salir ssr por cojones aquí sale ssr porque te imaginas que no sale ni en el asegurado o sea no la carrera es un desgraciado saludos creo que no ha salido ningún ssr o sea ah pues sí wow vamos a hacer lo siguiente vale vamos a hacer lo siguiente y voy a resetear el juego porque no está saliendo una puta mierda vale voy a resetear el juego voy a ir a dormir eh eso os lo juro le van a dar por culo también al examen de hoy me voy a ir a dormir en cuanto termine esto me voy a sobar luego es normal que queráis hacer vuestros humos con café si a él le sale toda la primera y me acabo de estampar 210 210 180 si tengo dupe le pongo sí ¿habéis visto lo que lo que sufre uno por por este juego lo que sufro yo no lo sufre nadie lo que sufro yo no lo sufre nadie va a recargar esto venga un poquito así de vidilla un poquito de vidilla al ash sunshine bien vamos a empezar otra rotación otra rotación no me salió escano pues primera F que me encuentro en el chat por favor puede salir una animación nueva que no sea la rama de mierda mira el tutor de charlie no lo voy a hacer oh no o sea hemos reseteado la aplicación por favor vale me ha dicho ugu puede ser un SSR hemos quedado en pate y me va a ganar porque soy un desgraciado empate y SR vosotros estáis viendo esto porque me ha salido un SSR pero el Guild Thunder me lo compré a principios ah no el domingo pasado algo algo creo que esto es SSR vamos a ver si hay animaciones me pueden vacilar vale es SSR cuidado cuidado tenemos 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 un SSR porque para darme dos a mi no vale tenemos un SSR un SSR ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!